Continúa siendo difícil la situación para los habitantes de zona rural del municipio de Colón, Genova, esto debido a que se han registrado pequeños deslizamientos de tierra que generan zozobra y pánico en los pobladores, aumentando así el número de personas que han salido de sus viviendas para salvaguardar sus vidas. Bastante complicado, sobre todo en el corregimiento de San Carlos, en las veredas de Palacio Alto, Palacio Centro, La Florida y Palacio Bajo. También la vereda de La Cuesta, son veredas que han tenido bastante afectación en el tema de deslizamientos. Toda vez que se evidenció desde el viernes a sábado pasado, cuando fue la afectación más grave. No solamente en lo que respecta a viviendas, sino a cultivos y también el tema de vías principalmente. Miller Eloy Muñoz, alcalde del municipio de Colón, Genova, aseguró que ya se encuentra en la zona afectada personal especialista para evaluar las causas de los deslizamientos y desmintió las versiones de un nuevo volcán en esta zona. Las familias que tienen alto riesgo tienen que desocupar de manera inmediata. El Consejo Municipal ha destinado unos recursos para estas reubicaciones, para que lleguen a donde sus familiares o de los vecinos y se les va a pagar un arriendo por un mes por el valor de 150 mil pesos. Desde la Dirección de Gestión para la Atención del Riesgo, continúan llegando las ayudas humanitarias a las personas damnificadas por la ola invernal.